Hola a todos y todas, hoy quiero hacer un video muy especial porque me acaba de llegar este voz Díganme si no es hermosa Ay, estoy muy contenta Amo, la amo Bueno, para los que no saben, yo anteriormente tenía otra butaca que les voy a estar dejando fotos por acá en algún lado Era hermosa la butaca, no voy a decir que no, era un espectáculo, una butaca hermosa Pero tenía unos laterales que digamos que para el deporte que yo hago, para lo que es el drift, no me estaba sirviendo Quizás para track day o alguna otra disciplina va perfecto, pero a mí justamente no me servía porque yo necesitaba mucho ángulo de visión Y me lo estaba quitando, o sea, con los laterales esos se me complicaba bastante ver para los costados Por eso decidí cambiarla por esta, que es muy parecida, muy similar, pero sin esos laterales, es más plana, digamos Y creo que va a ir perfecto, además que yo a la butaca la quería tener puesta en el auto sin sacarla para andar por la calle Y con la otra se me complicaba también por ese motivo porque era tan llamativa Y yo no tengo el auto polarizado Así que nada, no podía andar con eso por la calle Yo creo que con esta va a ir mucho mejor, va a quedar mucho más estética dentro del auto ¿Quieren verla? Ahí va ¡Gracias! 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 ¡Ay no lo puedo abrir! Chachachachaa Es hermosa Ay no me encanta La quiero ver ya puesta en el auto Por dios Es hermosa La quiero ver ya puesta en el auto Ya Les voy a mostrar más o menos lo que tengo que hacer La idea es sacar esos cuatro bulones Y desmontar la butaca Traten de no mirar la mura Bueno, ven como esta la butaca? Es como que ya ahí está muy gastado el cuero Ya eso está muy gastado Pobrecita es una butaca que ya tiene sus buenos años Y su maltrato también Y yo quise ponerle como una especie de Recuperador de cuero y eso Pero digamos que no me funciona muy bien Ya creo que ya el cuero está muy 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 dañado No sé si ahí enfoca Pero Ya está muy lastimado este cuero Ya no va más Acá también La de acompañante no La de acompañante está mucho mejor Ya se ve Que está muchísimo mejor la butaca Pero bueno Pero bueno Esta es la más castigada Porque claramente es la del conductor Y se arruinan primero Así que nada Ahora voy a ver cómo hago con el tema de la villa del cinto Porque viene anclada a la butaca original Así que la voy a tener que sacar No sé cómo estar agarrada No tengo idea La voy a tener que sacar Y tratar de ponerla en la butaca Así uso los cintos originales Que esa es la idea Nos vemos en un rato Bueno Ahora con un tubo 16 Vamos a Sacar Los 4 bulones De la butaca original Bueno Ya logré despejar este lugar Saqué la butaca Limpié un poquito Abajo de los rieles de la butaca Que es donde más se acumula mugre Y es más difícil de limpiar Así que aproveché Y acá tengo el soporte Porque bueno Yo tenía la otra butaca anteriormente en el auto Y lo había hecho este soporte Así que pienso usar el mismo Y voy a ver cómo hago Para sacar la hebilla Bueno, wow, qué cambio, ¿no? Ahora de repente estoy colorada Y con otra ropa Bueno, estoy grabando este video Mucho después de lo que acaban de ver recién Porque ese día se me había hecho muy tarde Había terminado súper tarde y súper cansada Y hacía mucho frío Y no hace falta que repita lo del invierno Porque creo que ya lo vengo diciendo bastante Así que nada Voy a continuar hoy Que me inspiré Y tengo ganas Y no hace tanto frío Creo que está bastante pasable Con este chalequito Y este chito polar Así que estoy un poco apichonada Pero puedo hacer cosas Así que nada Les voy a contar Qué fue lo que pasó Saqué la butaca Pesa 50 mil millones de kilos Es súper pesada Pero súper pesada Y me acabo de acordar Que dejé la radio prendida Así que voy a apagar la música Y ya vengo Así que bueno Saqué la butaca Es muy pero muy pesada Una vez que tenemos la butaca afuera Ya tenemos todo el espacio necesario Para trabajar tranquilos Y para poner la butaca nueva Bueno, ahora sí Tenemos todo el espacio libre Bueno, tengo ahí un par de herramientas Como para ya poner en marcha el trabajo Y poder poner la butaca nueva Mi problema es que yo me veo re diva Re diosa ahí Pero después cuando me pongo a editar los videos Veo que mi cara sale como una alfombra Llena de imperfecciones Con el grano No sé No sé qué es lo que pasa en el medio Bueno, ahora que tengo todo este espacio liberado Voy a proceder a colocar la butaca nueva Pero antes les quiero contar una noticia Una sorpresa Que la van a estar viendo mucho mejor En un video próximo que voy a hacer Pero mientras tanto les voy a comentar Porque igualmente la van a ver Así que les voy a comentar Qué es lo que estuvimos haciendo Bueno, perdón por los tronquitos estos Los usamos para calentar este lugar Porque es muy grande Y acá hace mucho frío Pero lo que les quiero mostrar Es que ya pude sacar la hebilla De la butaca original del auto Fue bastante sencillo Por acá arriba les voy a estar dejando Algunas imágenes de cómo la sacamos Lo único que tuve que hacer Es cortarle el cable que venía Porque bueno, obviamente que a la conexión No la iba a volver a hacer Así que directamente lo corté Y en un futuro Si lo quiero volver a poner en la butaca original Empalmaré los cables de nuevo Y listo Bueno, como podrán ver La butaca está en un soporte Bastante distinto al que dije que iba a tener Porque el soporte que les había mostrado antes Era el soporte que le había hecho A la butaca anterior Y era un soporte fijo O sea, no lo podías correr ni para adelante Ni para atrás Tenías una sola medida estandarizada Que era la mía Entonces, tuvimos la grandiosa idea De fabricar un soporte con corredera Que pudiera regular para adelante y para atrás Cosa de que pueda manejarlo cualquiera el auto Como una corredera normal Como tiene esta butaca inclusive Así que eso se los voy a estar mostrando En el próximo video Porque da para un video entero Porque son muchas las cosas que hay que tener en cuenta Y que hay que explicar Y medidas Y mecanismos Y demás cosas Sinceramente No fue algo muy fácil de hacer Fue bastante difícil Porque no encontramos información de eso en Youtube Ni en Google Ni en ningún lado Pese a que buscamos un montón No hay planos de cómo hacerlo Ni nadie que te enseñe Así que Tuvimos que usar bastante la cabeza Y quemarnos bastante la cabeza Para poder lograrlo Y que quede bien Y que funcione Y que sea útil Así que bueno Después de tanto tiempo Terminamos haciéndole un soporte con corredera A la butaca nueva Fue lo mejor que pudimos haber hecho Así que Estoy súper ansiosa De poder grabar el video Para mostrárselo Para que ustedes puedan También hacerlo en sus autos Que lo puedan poner en práctica Y más que nada Para los que tienen butacas de competición Que esto no te lo vende nadie La butaca la pones con un soporte fijo y listo Y es un quilombo Y si no la otra opción Es tener que Desarmar la pobre butaca original Que tampoco está bueno Esto viene todos La mayoría de las cosas De las partes que traen Las partes móviles de la butaca Vienen soldadas O vienen remachadas Y la verdad es que Me daba mucha pena Tener que romper La butaca original Para ponerle la corredera A la butaca nueva Así que sinceramente Me daba mucha pena Tener que romper Y sacrificar La butaca original Que uno nunca sabe Si algún día La voy a tener que volver a usar Quizás para pasar la BTV O lo que sea La voy a necesitar Y no da Que esté rota Y no poderla usar Así que Nada Yo creo que fue lo mejor Poder hacer este soporte Es algo que es muy útil Y que les va a servir A ustedes un montón Y si no tienen un lugar A donde ir a conseguir Estas correderas Que no se consiguen Porque además Cada auto Es único No son todos los autos iguales Incluso también Nos quemamos bastante la cabeza Con UDM Porque si se fijan Que ahora les voy a mostrar No sé si lo van a poder Apreciar acá en el video Pero tiene una forma Bastante extraña La parte de De donde va La butaca Fíjense de que Esta línea está recta Y esta línea de ahí Está un poquito Torcida así Entonces Eso El efecto que genera Es que No puedas hacer Un soporte Que sea totalmente Recto Y cuadrado No los quiero Abobiar ahora con esto Porque ya Voy a hacer un video Explicándoles bien todo Y van a entender Que no es tan difícil Si lleva su tiempo Si tienes que ponerle ganas Y dedicarle el tiempo Que necesita Pero se puede hacer Yo les voy a facilitar todo Para que ustedes lo puedan hacer En sus casas Es algo que lo hicimos Muy económico De una forma Bastante económica Utilizamos Todos los materiales Reciclados Que teníamos acá en el taller No sé si pueden ver allá Que hay como una especie De estantería Llena de fierros viejos Que vamos recolectando De talleres De lugares Y vemos algo Tirado en la calle Que nos pueda llegar a servir También lo agarramos Lo limpiamos Y lo guardamos En esa estantería Que nos salvó Un par de veces ya Yo ahora les voy a dejar Algunas imágenes De como hicimos el soporte Para que ustedes Lo vayan chusmeando Lo vayan viendo Y en el próximo video Ya les voy a explicar bien Paso a paso Todo como se fabricó Así que bueno Lo que voy a hacer ahora Es estar colocando La butaca En el auto Y voy a ver si puedo pasar El cinto Por adentro de la butaca Así ya queda todo Super prolijo Y super lindo Ella es la culpable De que mi auto Y mi ropa Siempre esté llena de pelos Ella se encarga De que todo esté lleno de pelos ¿No es cierto Pan? Vos te encargas de que mami Esté llena de pelos siempre ¿No es cierto que vos llenas todo de pelos? No te gusta un carajo Que te diga ¿No? Bueno para poder sacar Esta barra Que viene Que es la que sujeta El cinto Tuve que sacar Este tornillo Que tiene una forma Muy extraña Como no tenía La llave exacta Para poder sacarlo Usé Una estrella Que es T50 Que tiene Una forma Bastante Parecida Y bueno Y con eso Aflojó Y salió Una vez que Saqué este tornillo Y solté esto Pude liberar El cinto Que ahora Cuando ponga la butaca Lo voy a estar pasando Al cinto Por adentro Y va a quedar Muy lindo Ya lo van a ver Bueno Después de toda la explicación Que les di recién Sobre el soporte Y demás Voy a Proceder a poner la butaca Así La ven como queda Es un espectáculo Es una butaca hermosa Así que Nada Voy a proceder a poner la butaca Así ven como queda Por suerte Esta butaca no pesa nada En comparación con la otra Que Ustedes no vieron En el video secuencia De cuando la tuve que sacar del auto Casi me muero Bueno Para colocar Los bulones de la butaca Voy a estar usando Un tubo 16 Que Para no complicarme la vida Lo coloco En una pistola de impacto Así es más fácil De ser Para no platicar Sele No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es lo que les quiero mostrar. Miren esta calidad. ¡Oh sí! ¡Qué calidad! Bueno, buenísimo. Estoy re contenta. Tengo unas ganas de salir. Ustedes no tienen ganas de salir. Encima, ahora que está todo lindo, con butaquita, con todo, me dan más ganas todavía. Nada, me encantó. Me encantó esta butaca. Es muy cómoda. Muy, muy cómoda. Y ahora que es regular, es mucho mejor. Bueno, ahora que tenemos el cinto suelto, lo que voy a estar haciendo es pasarlo primero por el agujerito de arriba. Ver que quede derecho. Me queda derecho. Y después lo vuelvo a pasar otra vez por abajo. Lo agarro de nuevo de acá y vuelvo a poner donde iba. Bueno, y ahora solo resta colocar el cinto así, bien derecho. Y tuc. Quedó ahí súper bien. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Quedó muy lindo. Acá se gira un poco, pero es por el cosito allá atrás. Pero quedó... Buenísimo, ¿eh? Me encantó. Bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya más que gustado, encantado el video. Siempre con los cielos se me complica. Bueno, amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Que se hayan divertido y entretenido un poco. La verdad que estoy súper conforme con esta compra. Me encantó. Es una butaca que ya se nota que es súper cómoda. Y no tiene sus laterales como tenía la otra. Que no me permitían ver bien para los postados. Y sobre todo en la disciplina de drift se necesita muchísimo tener una buena visión para los costados. Así que es una butaca que me viene al pelo que encima es súper bonita. La butaca queda muy estética. Ahora cuando termine el video les voy a dejar un par de imágenes. Creo que es algo que yo lo necesito muchísimo porque con la butaca que viene original del auto, que es de cuero, es muy resbaladiza. Cuando voy a circuito me resbalo para todos lados. No tengo buen agarre. Entonces estoy todo el tiempo patinando sobre la butaca y es muy incómodo. Créanme que es muy incómodo. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Ahora los dejo con un par de imágenes. Si les gustó por favor dejen su like. Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Y nos vemos la próxima. Chau.